Plata o plomo Pulisic La verdad es que lo podríamos probar Por cierto, Gabriel Jesús, un espectáculo Un espectáculo Lo único que le faltaría es una estrellita más de regate Y sería perfecto, pero un espectáculo Dimania dice El día que digas mi nombre de carrerilla Te suben 2 millones de subs de gol Es muy envidia y menudo goles Para eso estamos, tío Intentamos meter goles bonitos Ya que hay que jugarlo, ¿no? Hombre, a veces es mejor ir a lo práctico Y meter goles fáciles FrankMLGX Dice una pregunta ¿Cómo te está yendo Paco Arcace? Te hice una buena recomendación La verdad es que sí Aquí os dejo No me acuerdo en qué partido era Pero un golazo de Arcace La verdad es que me está funcionando Y cada vez que entra Casi siempre marca Esteban González dice La Liga Brasileña no está en el FIFA Porque la Liga de Brasil Solo aceptó contrato con Pez y Cioso Una liga Pero es lo que hay de buen rollo Espero mi corazón No lo sabía, tío Que había firmado contrato con el Pez Solo Es Juan Zabala Dice Fisa Chocolate, abuelita Y a los perros de tu vecina Que son unos cracks, tío Y Fisa DJ Mario Que tiene mucha agresividad Tiene 90 En palo Pero puede llegar a 100 Javiercito79 Dice Fisa Yo no sé quién es José Antonio Lorente Tubina Dice Aguedes en verano Podemos intentarlo en verano Creo que sí Lo que no sé Decírmelo en los comentarios Con los jugadores que están cedidos ¿Se puede negociar en enero? Eso es lo que no sé Giovanni Anglastobar Dice ¿Quién me puede decir en qué red social Le puedo recomendar futbolista? Porque se lo agradecería mucho Aquí, tío En los comentarios de YouTube ¿No? De buen rollo Fisa a Golovín No sé quién es Comenta los partidos Porfa Juan Diego Tello Venga Podría hacerlo Podría hacerlo A ver si un día me pongo Y comento alguno Mientras estoy jugando Lo que pasa es que yo he hecho los partidos Los suelo grabar Cuando estoy aquí un ratito en la Play Y demás Lo que a lo mejor lo podría hacer Es en directo No sé A mí me da igual Fisa Malanzar Fisa David Pizarro Me llegó a 63 en una temporada Eso me lo ha dicho Martín MMVB Y Ángel Oliver Fisa Atorreira Bruno Gamer 21 No sé, tío Reswitty 19 años Y desde Bredford De la Champions Sí Bates Tuve Creo que voy a empezar también Un modo carrera Un jugador Lo que no sé si Si crearme mío Coge a un jugador ya creado Hola Zanse Fisa mi madre Ahí está Me gustan los macarrones Zunik en Youtube Me gustan los macarrones Y me recomienda que Fise a su madre Fisa a Santos Borrer De River Plate Tiene 64 de potencial Naruto YouTube 199 Si es Santos Borrer Que estaba en el Villarreal Tío El año pasado Era buenísimo Este año No lo sé Fisa A Richardson Buenísima promesa Pablo 0075 Claro Con 40 Y 200 años De Costco 02 Dice Troleé con money Es que tío Es que No es que Este lleva Todo el día Troleando Tío Gamerplay Dice Compra a Irving Lozano Hijo de puta Ahí está Ahí está Compra a Irving Lozano Lo tuve El año pasado En unos cuantos Modo carrera Pero este Hay que verlo Hay que verlo ¿No? Mira José Gamer Pro Me quiere Aquí trolea También Que me dice Fisa a Paco Mer A ver Si yo digo Me quiere aquí trolear Es que no me estáis troleando Yo lo estoy leyendo ¿Sabes? Lo que pasa Que Que claro Es que Se lleváis hace todo el día Fisa Zamba Es un joven Promesa De buen rollo Rodrigo Uno Es que ya no sé Ni qué creerme Tío Estos Fisas Que me habéis recomendado Aquí hoy No son Muy buenos No son muy buenos De todas formas Esperaré al siguiente vídeo A ver qué me vais diciendo Porque ya En el siguiente Creo que llegamos A enero En la Champions Creo que Estamos clasificados Creo que sí Y en la Liga Vamos primero O segundo No me acuerdo Ahora mismo Nada Ya leeré los comentarios Del siguiente Que creo que estaremos En periodo de traspaso Y ya sabéis Suscribirse Dadle a like Y de buen rollo Musasus ¡Gracias! 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 SINCE! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.